Y yo me quiero con los canales, y yo vi, y yo vi, y yo vi, y yo va En un colegio de monjas, había dos escaleras, uno para los maricones y otro para en un colegio de monjas, y yo vi, 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 porque es un cagado de mierda, un gilipollas mira los maricones el ahí, el ruso ese parece polaco, desgraciado y catalán, es maricón de mierda maricón maricón pero mira las noticias vamos a ver las noticias pp3, no, alejandro pp3, que es de caes coñón desinformados desde aquí que tú, gilipollas polaco cuando venga la próxima lo decís una vez ferrera yuk, como es un cagado de mierda lógicamente, con esa cara de tonto y de gilipollas que tiene que me saca del puto inicio se ha quedado ahí, cagado de mierda es que se pone bucea en ella porque ferrera le ha dicho que iba a pegar y yuk se ha acabado tanca la siniestra, tanca la siniestra que nos va a decir cagón con la otra por cierto, el cagón me den un euro que me la ha jurado le ha dado la gafa que me está llenando la sala de mierda no quiero bacharme mis peces a sus ojos así que ala, nos vamos a bucear hacia la zona donde estáis yuk 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 Bueno, me la pita del barro. Esto, mira que chica que está. Está llena de pieza, chaval. Esto va muy pacutis, eh. Bueno, el look me ha dicho que es el que se ha cagao. Porque tiene miedo del enano maricón. Me llamamos fratera. Míralo, míralo. Parece un chico. Parece un mono blanco. Un chico. Un chico.